¿Qué pasa compadre? ¿Eh? ¿Cómo anda? No, está cabrón. No es la misma... Ah, está carabando. No es la misma ir al gimnasio, meterse a la sauna, correr, que el hiking, a la merga, loco. La neta, me respeto, compadre. Está bien cabrón este pedo. Pero va a venir para el otro sábado, ¿verdad? Sí. Ay, güey. No sé si encierro, ¿eh? No la veo, ¿puedo venir? Es pena que las personas me paguen sin baldo. Vamos. ¡Ahora! ¡Me la chingada!